Buenos días comunidad, en este video tutorial quiero explicarles cómo funciona esa nueva herramienta, un procedimiento interno que ha implementado la plataforma GIGOS como un paso más de seguridad al momento de solicitar el envío de los lingotes de borro, ya sea a domicilio en los países en los que se entrega o en este caso en una solicitud de retiro, por ejemplo en Barcelona como lo que voy a explicar aquí. Miren, en el caso yo ya mandé el mensaje con la autorización, como va a retirar un tercero por mí, envío una carta poder, el formato lo ofrece la compañía, ya eso se envió y ya fue aprobado, acá la compañía me confirma que ya se aprobó mi carta poder y se autorizó mi solicitud, nada más que debo seguir un paso más para que se complete ese procedimiento. Entonces, aquí me explica qué es lo que debe hacerse, yo voy a hacerlo en el video para que ya de una forma simple he explicado esto y que todos sepan cómo utilizarlo. Pueden ver que acá me envían unos códigos de entrega, yo ya hice de los primeros tres, me falta utilizar el último y por eso voy a grabar este video para que ustedes vean cómo se hace paso a paso. Entonces, aquí me dice que debo ir al depósito de lingotes de oro, voy a hacer eso, acá, para eso voy a tienda online de oro, este botón y acá abajo dice mi depósito. El depósito, aquí tengo en este caso ahora dos lingotes de 50 gramos que voy a solicitar la entrega. Como les expliqué, ya solicité en los otros, bueno, cuatro códigos que venían ahí, voy a solicitar este último, haciendo clic, o sea, eligiendo los lingotes y haciendo clic en la entrega del pedido. Por defecto me pone acá México y bueno, en este caso como son 100 gramos, me excedo un poquito el límite de entrega de este país, pero en España sí está autorizada esa cantidad. Entonces voy a poner acá España, que es donde se va a retirar. Y fíjense que acá obviamente irían mis datos, sin embargo, como yo estoy autorizando un tercero, lo que voy a hacer es poner los datos de esa persona. Ya tengo todo listo acá, para hacer el video más rápido, voy a poner acá los datos de la persona, bueno, también la dirección. La dirección va a ir acá. El país y región España-Barcelona. Vamos a poner aquí. Y la ciudad viene acá, ¿qué más me pide? Código postal. Código postal ya lo tomé acá también. Y lo voy a completar. Es muy sencillo el procedimiento, o sea, es rápido, como todo, ¿no? Cuando es nuevo, uno tiene que aprender. Sin embargo, es fácil. Acá estoy poniendo el teléfono, le voy a poner dos veces el mismo, ese teléfono a la persona, y le voy a hacer clic en continuar. Aquí dice si quiero poner alguna información adicional, sin embargo, en mi caso no, voy a confirmar el envío. Y dice acá que voy a ser redireccionado a la página del vendedor. Entonces voy a poner donde dice proceder al pago. En este caso yo ya pagué estos lingotes y lo bueno es que los pagué con unidades de recompensa, o sea, con los puntos generados por mi actividad como socio comercial, por promover de manera efectiva los productos y servicios de la plataforma, yo genero estos puntos. Y miren qué maravilla poder hacerse uno de un patrimonio, un capital en oro físico. Estamos hablando de lingotes de oro, oro físico. Y solicitar ese retiro, tenerlos físicamente, y hacerlos a través de una gestión, ¿no? De un trabajo, o sea, realmente es algo maravilloso. Una de las oportunidades empresariales que ofrece esta plataforma. Y acá van a ver que dice pagar con transferencia bancaria, pero como les explicaba, como yo ya pagué esos lingotes con las unidades de recompensa generadas por mi trabajo, voy a usar esta opción que dice cupón, bueno, de delivery, ¿no? Entonces voy a usar este último porque los demás ya los usé. Entonces voy a agarrar este y voy a hacer ese procedimiento. Voy a poner el cupón acá, fíjense que es interesante, y voy a aplicar. Ahora va a cargar y pueden ver acá abajo vienen ya los pedidos pendientes. Entonces básicamente eso es todo y espero que puedan realmente aprovechar las oportunidades y generar toda una reserva capital, un patrimonio de kilos y kilos de oro a través de esta maravillosa plataforma Gigos.com. Fuerte abrazo y hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!